¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos de nuevo a Octodad! Estamos aquí en un nuevo episodio con nuestro padre Pulpo. Vamos a continuar, vamos a continuar que el pobre estaba en el acuario. El pobre estaba en el acuario, cagado de miedo. Aquí está lleno de enemigos, de gente que lo conoce, gente que nos puede reconocer, que puede distinguir entre pulpo y humano. Recordamos que somos un pequeño pulpo que se está haciendo pasar por humano. Nadie sabe, nadie sabe que somos un pulpo, somos un ser humano tal, normal y corriente, normal y corriente. ¡Ay, Dios! Y ahora, es verdad, estamos en el acuario, hicimos las pruebas mortales con el niño. Y ahora tenemos que ir a las profundidades a buscar a la mujer y a buscar a la niña también. A ver, pero ahí está. Vale, tenemos que ir por esa puerta o por el ascensor. Y por aquí arriba, ¿qué hay? No habrá cosas raras. Muy bien, un momentito. Vamos a echar un ojo. A ver. Para arriba, venga, sube la pierna. Sube la pata, bicho. A ver, ¿puedo entrar aquí? No, esto está cerrado. Está cerrado todo. Venga, vale, pues nos tiramos para abajo. Venga, venga. ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me mato! Vale, esto es la entrada. Tenemos que pillar el ascensor. ¡Ay, nos vamos a las profundidades marinas, gente! Vale, esto puede ser una tortura. Esto puede ser una tortura para nuestro pobre pulpo. A ver qué pruebas mortales. Mi hijo ya me hizo unas pruebas mortales en el episodio anterior. A ver qué pruebas mortales me hacen mi niña y mi mujer. Aquí la cosa es hacer sufrir al pobre pulpito. A ver, hogar de múltiples y misteriosas criaturas. ¡Ay, Dios! ¡Qué narices! ¡Ay, que se ha ido la luz! ¿Qué narices es eso? ¡Una niña! ¡Ay, Dios mío! No me digas que esto es algo de terror. Pero con este juego se supone que no tiene que haber terror, niña. Esto es como el resplandor, ¿no? ¡Ay, niña! Niña, no me des un susto, por favor. Hola, niña. No te vayas sin mí, ¿vale, papá? Vale, vale. Completa la pista de baile. ¿Cómo que pista de baile? ¡Ay, Dios! De la oscuridad y el miedo, ¿vamos a entrar a bailar? Bueno, pues vale. Me voy a poner un gorro de estos, que seguro que brille en la oscuridad. ¡Hala! ¡Venga, perfecto! ¡Maravilloso! Los depredadores buscan el brillo fosforescente de su presa. ¿Tienes lo que hay que tener para cazar a oscuras? Por supuesto. Seguro que no. ¿Cómo que no? Ya verás. Completa la pista de baile. Venga. ¿Qué tenemos que hacer en la pista de baile? Vale, 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 vale. Vale, tengo que pisar aquí para empezar. Tengo que pisar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué empieza, eh? ¿Qué empieza esto? ¡Eh! Vamos, coge los pececillos. ¿Qué pececillos? Aquí, aquí hay uno. ¡Eh, eh! Píllalo. Hay que pisarlo todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo mola esto? Venga, estamos aquí bailando. Bailando, pero hay que pisar los peces. Vamos, vamos. Doble pisotón. Pisa el calamar. Pisa el calamar. Cuidado. Venga. No, no, no. Písalo. ¡Uy, Dios, casi se me escapa! Pisa ese. Pisa este también. Pisa este todo. Todo. Hay que pisarlo todo. Pisotea, pisotea. Aunque me cargue el cristal. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Pisotea rápido. Somos los mejores. Somos los mejores bailarines pisoteadores del mundo. Venga. Ole, venga. Quiero más aquí. Quiero más. ¡Uah! Allá arriba. Allá arriba. ¡Vamos! Enhorabuena, cazador. Tienes lo que hay que tener. ¡Ay, no! Pero no quiero hacerlo otra vez. No quiero hacerlo otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Me han dado un premio. Me han dado un premio. ¿Habéis visto lo buen bailarín que es nuestro pulpo, gente? ¡Una cabeza de buzo! ¡Hala! A ver. Ayuda Stacy a evitar a las medusas. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con esta cabeza de pulpo, gente? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que le he pegado una patada a la niña! ¡Cuidado, niña! ¡Cuidado, hijo mío! ¡Ah, vale, vale! Es una linterna. No es una cabeza de pulpo. Es una cabeza de buzo, gente. Perdón. ¡Que se me traban las palabras! A ver. ¡Hola! ¿Qué tenemos que hacer? Ayuda Stacy a evitar a las medusas. Cuidado mucho. Cuidado. Oye, oye, oye. ¡Ay! ¡Ay, pero esto no... No se ilumina ahora! ¡Ay! Medusas. Me hacen sentir como que estoy en una mantita suave y calentita. Pero esta niña, esta niña que le pasa en la cabeza. ¿Cómo que una medusa se va a hacer sentir calor? ¡Ah! ¡Hola! ¡Que se encienda este bicho! ¡Eh! ¡Ay, perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Wow! Estamos aquí en las profundidades, gente. Esto mola, ¿eh? Esto mola. Este acuario está currado, ¿eh? Aquí se han gastado pasta. Venga, hija mía. Vamos, vamos. A ver. Necesito más luz. ¡Eh! Venga. Ahí, perfecto. Vamos. ¿Qué es eso que hay delante? Una luz brillante. ¡Dios! ¡Es un pez de esos super... de los que tienen la lucecita, como el que tengo yo en la cabeza, gente. Angler Shark. Vale. Venga, venga. Vamos, hija. Vamos. ¡Que se entienda la luz! ¡Que se entienda la luz! ¡Vamos! No sé a dónde narices estoy yendo. Mira. Ahí hay un tío. A ver. Eh... Necesito más luz. Ahí hay un científico de esos. Eso no nos pueden ver, ¿eh? Eso no nos pueden ver. Que son los que nos identifican. Cuidadito con ellos. Ay, que parece que hay que subir por esas escaleras. ¿Por qué está tan oscuro esto? Se han fundido los plomos. ¡Ay, Dios mío! Que se han fundido los plomos, de verdad. Dame la linterna. Vale, hija. Toma la linterna. Toma la linterna. Un momentito. Un momentito que me acerque. A ver. Toma. ¡Hala! Ahí la tienes. Gracias, papá. Vale, vale. Ahora me tengo que colar. Ahora me tengo que colar por detrás. ¡Vamos, hija! Y la infiltración perfecta. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! No vemos nada, gente. No vemos nada. ¡Ay, Dios! Venga. Hija mía. Por favor, que alguien encienda la luz. ¿Qué es esa cosa, tío? ¡Es un pez gigante! La niña está gritando. ¿Qué narices es esto? ¡A funcionar la linterna! ¡Qué linterna! Vale, vale. Tenemos que ir a la sala de mantenimiento. A la sala de mantenimiento. A ver. Parece que hay que entrar por aquí. ¿Qué? ¿Hay que poner los fusibles? ¿O algo? Vale. ¡Madre mía! ¡Vamos a hacer de electricista hoy! A ver, a ver, a ver. Hay que enchufar los cables. Venga. Vamos, vamos. Vamos, el azul, el azul por aquí. Vamos, vamos. Soy el pulpo electricista. Yo hago de todo, gente. Este pulpo hace de todo. ¡Ahí tenemos una! ¡Perfecto! ¡Perfecto, maravilloso! A ver, ahí tenemos otra. Vamos a por la amarilla. Aquí están todos los conectores. Está por ahí. ¡Perfecto! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! Muy bien, muy bien. Vamos, el mejor pulpo padre electricista de la historia. Este hombre sirve para todo, gente. Esto no es un pulpo. Esto es un superhombre. Venga. Ahí. Enchufa, niña. Gracias por la luz. ¡Ay, que no llego! ¡Que no llego! ¡Venga! ¡Otra enchufa por ahí! Y vamos a traer la luz. ¡Somos como Dios! ¡Traemos la luz al mundo! ¡Ah! ¡Que se lía el cable! ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¡Que se nos lía un poco! ¡Venga! ¡Hágase la luz! ¡Hágase la luz! ¡Ilumina la estatua oscura! ¡Vale! ¡Y ahora me he quedado aquí enganchado entre los cables! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? ¿Que mover los focos? ¿Tenemos que mover los focos, gente? Vale, venga. Vamos, vamos, vamos. Ahí tenemos esto. Ponemos esto aquí. A ver, un momentito, un momentito. Que estaba ya el número. Que estaba ya el número. ¡Ah! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Padre pulpo! Eres el mejor. A ver. Ahora tenemos que pillar este. Y moverlo hacia... ¿Hacia dónde? ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahora por el otro. Ahora por el número uno. Vale, vale, vale. Lo ponemos así. Un poquito, un poquito para acá. Tiro un poquito para acá. ¡Tal que así! ¡Perfecto! ¿Y qué falta? ¿Qué falta? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Y! ¡Oh! ¡Ha venido la luz! ¡Es una rana, gente! ¿O es un pez? No, es un pecado. Bueno, tío, la rana de Amazing Frog ahí que tiene como una máscara y todo. Abandono las profundidades. Vámonos de aquí que me he pasado mucho miedo, hija. Me he pasado muchísimo miedo. Ruido confundido y preocupado. ¿Qué narices es esto? Ay, ay, ay. Suena sospechoso, gente. Suena muy sospechoso. Aquí hay algo raro. Vamos, padre pulpo. Tiramos para arriba. Tiramos para arriba por las escaleras. Venga, vamos. Rápido, rápido. Venga, venga. Podemos subir. Podemos subir aunque estén al revés. Vamos. Vamos, equipo. Venga. Madre mía, madre mía. Vaya pasos que doy. Vaya pasos que doy. Y arriba estamos. Y ahora le damos al botoncito para que nuestra pequeñaja pueda subir. Si es que somos el mejor padre del mundo, gente. Venga, dale al botón. Ay, perfecto. Se cambia la trayectoria. Y aquí viene mi niña. Niña, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí viene. Aquí viene. Mira la que mona es ella con un gorrito de medusa. Venga. Salimos de las profundidades. Otra vez. Otras escaleras. Ay, pues para arriba que vamos. Vamos. Por mi hija. Subiré las escaleras a través. Por mi hija. Venga, vamos. De dos pasos. De tres pasos. No, no, no. Que me voy para abajo. Ay, que es que se me ha desenganchado una pata. Se me ha... Ay. Vamos. Estírate un poco más. Vamos, compañero. Sí, señor. Sí, es que el mejor padre del mundo. Vamos. Y ahora subo para arriba. Y viene la niña. Vamos, hija mía. Venga, pequeña. Ay, perfecto. ¿Qué harías tú sin tu papá? ¿Qué harías tú sin tu papá? Y salimos por aquí. Dale una patada a la puerta. Dios. Quiero salir de este infierno terrorífico. Oh, y estamos fuera. Perfecto. Ahora tengo que encontrar a mamá. Tenemos que encontrar a mamá. A ver, aquí están los niños. Hijos míos. ¿Dónde necesitas? ¿Dónde necesitas vuestra madre? ¿Está por aquí? Amazon Arcade. Vale, la madre tiene pinta de estar aquí. Tiene pinta de estar aquí, gente. Venga, vamos a entrar de un patadón. ¡Toma, patadón! Así es como se entran los niños. Gente, siendo un pulpo. A ver, ahí está mi mujer, creo. Eh, sí, está ahí. Vale. Oye, usted, ¿qué hace? Oh, mira, que podemos jugar aquí. Vamos a jugar con este señor. Yo quiero jugar a la máquina de esta. Me encanta este juego, gente. Pero en la vida real, eh. En la vida real. Y vamos a jugar ahora siendo un pulpo. Ok, esto es una leche. Venga tú, compañero. ¿Crees que puede ganar? Bueno, pues claro que te voy a ganar. Mira, mira, mira. ¡Pimba! Eh, muy despacio. Cuidado, vamos, vamos. ¡No! Me ha marcado gol. Maldito desgraciado. Tramposo. Has hecho algo raro. Espera, espera, que quiero echar otra. Hasta que no te ganes yo no me voy de aquí. Vamos, vamos. Vamos, toma, maldito. ¡Golazo! ¡Golazo, golaazo, golaazo, golaazo! Y me dan un premio. Me dan un peluche. ¡Ja! Pringao. Y te voy a ganar otra vez ahora mismo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Si es que yo soy una máquina, gente. Si es una máquina. Toma. No, se iba muy despacito. ¡Ah, Dios! El tío lo ha pegado fuerte. ¡Ay! Me he marcado en propia. Espera, no. Eso, eso no vale. No vale. Otra vez, otra vez. ¡Venga, maldito! ¡Toma, golazo! ¡Venga! A la primera. ¡Hala! Dos peluches. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Pues me voy. Uno para cada niño. Uno para cada niño. Ya lo tengo. Ya lo tengo. A ver, vamos a echar aquí unos triples también con este señor. ¿No? Hay que echar aquí de todo. A ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Mira, mira, mira. Esto sí que está lento. Esto sí que está lento. Como yo tengo tentáculos, hago así. ¡Viva! ¡Ay, no! Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Ahí va esa. No, es que es difícil, ¿eh? Es difícil, gente. A ver, un momentito. Un momentito. Y... ¡Viva! Dios. A ver. Si es que a lo mejor la mujer me manda jugar con ella todas las cosas. Venga, vamos. Al fin estamos solos sin los niños. ¡Madre mía! Cariño, tenemos que hablar. No me digas. ¿Qué pasa? Dale siete premios a Scarlet. ¡Toma castaña! ¡Ay, Dios! Pensé que el acuario era más educativo, dice. Bueno, bueno, cariño mío. Cariño mío. Ven aquí. Ven aquí. Que yo ya te he conseguido dos. Dos cangrejos que tengo aquí. Espera un momentito. A ver. ¿Dónde hay que poner esto? ¿Dónde hay que poner esto? Yo ya tengo dos premios, ¿eh? A ver. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Que le he pegado un palo. Le he pegado una patada, gente. A ver. ¿Qué tengo? ¿Que ponerlos ahí? ¿O tengo que meterlos allí dentro? No lo sé. No lo sé. Los dos cangrejos, mujer, y ahora vamos a jugar a los otros juegos. A ver. ¿Qué juego es este? Vale. Tenemos que tirar una bola por arriba. A ver, a ver, a ver. Pillamos la bola. Esto mola, gente. Vale. Por lo menos, por lo menos esto es divertido. Y no pasando terror ahí con la niña. A ver. Venga. Vamos, vamos, vamos. Tira para arriba y metemos la bola para allá. ¡Ay! Oye. Pero, pero bueno. Bueno. Pues pilla esta bola. Venga. Tira para arriba. Hay que meterla y hay que encestar en la victoria. Venga. Vamos, vamos. A la primera. A la primera, gente. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué para adentro? No. Maldita sea. He fallado. Venga, venga. Besa la bola. Besa la bola. Esta es la bola de la suerte. La bola que me va a dar el premio para mi mujer. Venga. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Victoria! Otro precio. Otro precio. Nos dan una ranita. Perfecto. Perfecto. Dios. ¿Veis? ¿Veis? Si es que besar la bola nos da suerte, gente. Venga. Ya tenemos dos precios. Aquí tienes, mujer. Si es que, además, además de ser electricista. Además de salvar a los niños. Además de hacer pruebas imposibles. Soy una máquina en los juegos de mesa y en todo. El mejor padre del mundo, gente. A ver, venga. A esto lo vamos a contestar aquí ahora mismo. Mira. Ahí va. Uy, espera un momentito. A ver un momentito. Ahí va esa. He dicho que ahí va esa. Joder, es difícil, ¿eh? Es difícil jugar al baloncesto. Y toma. ¡Ole! Una. Vamos. Perfecto. Voy a hacer muchas más que este que está aquí. Mira, lo que es un manco. Venga. Ahí va esa. He dicho que ahí va. Un momentito. Levanta. Levanta. Ahí. Calculamos. Calculamos. Ahí va esa. Uy, casi. Vamos, vamos. Otra. Perfecto. Vamos. Y ahí. Mira, mira, mira. Otra seguida. Otra seguida. Ahí. Viva. Uy. Demasiado alto. Cuidado que se va. Cuidado que se va. Una, dos, tres. He dicho que una, dos, tres. Me cago en. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil con un tentáculo en vez de una mano, gente. Es complicado. Vamos, hombre. En cesta, pulpo. En cesta, que tenemos que hacer seis. Y llevamos dos. Llevamos dos. Vamos. Ahí va esa. Joder, macho. Qué malo soy. Vale, el baloncesto no es para los pulpos, gente. Aunque tienen ocho brazos. Pero es complicadito, ¿eh? Es complicadito. Vamos, vamos. Tres. Perfecto. Vamos, vamos. Cuatro. No. He dicho que vamos, vamos. Ay, Dios. Demasiado alta. Ay, ay, no. Que he metido el balón por detrás. Ay, Dios. Malzita sea. Venga, otra cuatro. Vamos a por la quinta. Uy, uy, uy. Vamos a por la quinta. Uy, 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 uy. He dicho que vamos a por la quinta. Ahí va. Uy, en el aro. En el aro. Y ahí va esa. Vamos. Limpia, ¿eh? Limpia. Premio, 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 premio. Un delfincito. Qué bueno, qué bueno. Ay, lo siento, señor. Madre mía, vaya patada en el culo le he metido. Perfecto. Aquí tengo otro premio, mujer. Aquí tengo otro. Vamos. Van tres, ¿no? Tres. Venga, pues ahí tienes tres. Vamos a por el otro juego. ¿Esto qué es? Hay que controlar aquí una tortuga. A ver. Ay, 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 ay. Hay que tirar eso. Hay que tirar las manzanas. Vamos, vamos. Tira las manzanas. Tira las manzanas. Bueno, bueno, bueno. Esto es espectacular. Ay, cuidado. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Punto diez. Tengo que hacer veinte. Tengo que hacer veinte. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Vamos, vamos, vamos. Diecisiete, dieciocho, diecinueve. Ay, no, no, no. Dieciocho, diecinueve. Veinte. La tengo, la tengo. Vamos, vamos. Veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Vamos, vamos. Veinticinco. Otro premio. La tortuguita. Madre mía. No, no, eso no. Eso no. Esto. Esto es lo que yo quiero. Venga, vamos, vamos, vamos. Otro premio aquí, mujer. Toma. Ay, Dios. Vale, que se las tengo que dar en la mano. Se las tengo que dar en la mano. Muy bien, muy bien. Venga, toma. Toma. Ahí tiene otro. Vale. Aquí tiene la ranita. Aquí tiene su cangrejo. Toma. Toma. Perfecto. Nos faltan tres, gente. Uno es este. Que no sé lo que hay que hacer aquí. Aquí. Ah, vale, vale. Hay que llenarlo. Vamos, vamos, vamos. Dale caña, dale caña, dale caña. El pescado tiene que subir para arriba. Si es que, además, somos un porcento físico. Somos de todo, gente. El mejor. Yo creo que soy el mejor padre de la historia. ¿No hay otro mejor? ¿No hay otro mejor? Venga, vamos. Aquí tienes, mujer. Otro premio. Tíraselo a la cara. Oye, que lo ha tirado. Pero bueno, que desprecio es este. Ahí tienes otro. Faltan dos. Aquí hay uno. Esto que es. La anaconda. A ver. ¿Qué hay que hacer con esto? Ay, 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 ay. ¿Qué hay que hacer con esto, gente? No sé qué hay que hacer, gente. No sé qué hay que hacer. Venga, tú tiras. Tú tiras. No sé. No sé qué ha pasado. Bueno, aquí hay más juegos. Yo voy a jugar a esto. A ver qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarle un pescado a eso? Bueno, pues tengo que tirarlo todo, ¿no? Ahí va eso. Un momentito. Ahí va la piraña. Toma. Perfecto. Ya. Ahí va eso. Ay, Dios. Qué mala puntería, por Dios. Venga, toma. Joder, macho. Toma. Vamos. Tiramos. Hay unos cuantos más. Venga. Ahí va eso. Venga, perfecto. Lo tiramos todo. Si lo tiro todo, me dan otro premio, ¿eh? Y ya, cara. Madre mía, ¿dónde he mandado ese pescado? Vamos, vamos. Ahí he tirado tres, ¿eh? Ahí he tirado tres de golpe. Qué buena. Vamos, padre pulpo. A ver, me voy a poner un poquito más aquí en el centro. Porque, eh, no calibro bien. Ahí, toma una triple. Y ahí, toma. Me falta solo ese cachito. Y ya, cara. Un momentito pulpo. Vamos, afila tu precisión. Y ya. Uy, espera un momento. Tira el pescado. Va fuerte. Tira el pescado. Ahí, bien. Maldito. Y ya. Vamos, vamos. Lo tiramos. Venga. Otro premio para nosotros. Una pirañita. Qué bonita. Venga, venga, venga. Otro para la mujer. Otro para la mujer. Venga, mujer. Toma tu premio. Ala. Nos falta solo uno, gente. ¿Y qué juego más hay? ¿Qué juego más hay? Aquí hay un... El del cocodrilo. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Madre mía, madre mía. El gancho. El gancho, gente. El gancho. A ver, hay que pillar esto. Hacer así. Tiki, 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 tiki. He dicho tiki, tiki. Ahí quieto, ahí quieto. Pillamos un cocodrilo, gente. Y ahora para abajo. Vamos, pillamos el cocodrilo. Y otro premio para la colección. Si es que somos los ases. Somos los ases. Ahí tenemos el premio. Otro cocodrilo. Y ya está. Ya lo tenemos, gente. A ver, voy a dejar aquí un momento. Oye, que están tirando mis regalos. Pero qué falta de respeto. ¡Ah! Que se me ha escapado a mí. Voy a dejar ahí el cocodrilo. Y voy a jugar al último juego, gente. Al de los mazos estos. Y... ¡Toma! Espera un momentito. Hay que pegarle. Hay que pegarle. Y... ¡Pima! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un momentito. Venga, pega el pulpo. ¡Pega! Y... ¡Toma! Espera un momento. Un momento. Es que el brazo lo controla un poco mal el tentáculo. Y... ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga! ¡Pégale! ¡Pégale a la anguila! ¡Pégale a la anguila! ¡Vamos! 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 ¡Y... ¡Otro premio! ¡O una anguila! Bueno, bueno. Maravilloso. Madre mía la vieja como le pega a las anguilas. ¿Eh? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Perfecto, gente! Pues ya tenemos todos los premios para nuestra mujer. Para nuestra señora. Nuestra amada. Nuestra mujercita. Y... Se los vamos a entregar. Se los vamos a entregar. ¡Toma, madame mía! ¡Toma! Todos los premios de... El... La cosa esta. De la sala de juegos. ¿Quieres arreglar eso? Arregla la puga del tanque. Venga, venga. Vamos, vamos. Vamos. Ayudar a los niños. ¡Uoh! ¡Uoh! ¿Qué? ¿Tengo que entrar para adentro? Tengo... No, no, no. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Le ponemos la mano! ¡Ay, no! ¡Que se ha escapado! ¡Que me están mordiendo las pirañas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Bueno. Ahora me da los premios. Tengo que usar los premios. ¡Toma! Pues pon una serpiente ahí. Una anguila. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que se está llenando de agua. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Pon el cangrejo! ¡Pon el cangrejo! ¡Madre! La estamos liando, gente. La estamos liando. ¡Corre, corre! ¿Pero quién narices ha hecho este cristal? ¡Pon ahí un delfín! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Pero qué es el...? ¿Qué? ¿Me estoy ahogando? ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Ya! ¡Pon eso ahí! ¡Corre! ¡Nos falta solo una! ¡Nos falta solo una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos faltan dos! ¡Nos faltan dos! ¡Pon ahí la rana! ¡Y ahora la piraña! ¡Vamos! ¡Ay, perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Se vacía! ¡Se vacía! ¡Sal de las recreativas, gente! ¡Misión completada! ¡Yo me voy de aquí! ¡Que casi me ahogo! ¡Casi me ahogo! ¡Corre, pulpito! ¡Misión completada, gente! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? ¡Ya he tenido bastante, eh! ¡Que estoy muy cansado de jugar! ¡Ah! ¡Solo empleados! ¡Nos han abierto una puerta! Vale, gente, pues esto creo que es el inicio de la siguiente misión Así que lo vamos a dejar aquí, eh Hoy nos hemos pasado las profundidades con la niña Y la sala de juegos con la mujer Yo en la sala de juegos me la he pasado pipa, eh Hay que decirlo Hoy, hoy no he sufrido mucho, la verdad No es como con el niño que vamos Que las pasé Las pasé muy mal Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido ¿Queréis otro episodio pronto? Montonazo de likes Y es así Y continuamos Continuamos Que tenemos que ir a la mujer Y a saber A saber lo que nos espera Pero nada más, gente Como siempre Compartidlo Que me ayuden muchísimo Suscribíos al canal Si os no lo estáis Montonazo de likes otra vez Por nuestro padre pulpo Que mira como baila Es el mejor Y hasta el siguiente vídeo, gente Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!